Hey, que onda? Aquí el Gatoman con un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar mi experiencia con el control del Xbox Series X. Así que, vamonos con el video. Y bueno, ya estamos aquí con el control del Xbox Series X. A primeras lo que te das cuenta es de que es un control un poco más pequeño que el del Xbox One. Si damos reverso al control, vemos que tiene una textura. A ver si se puede apreciar en el video. Tiene aquí una textura para un mejor agarre. En general no ha cambiado mucho este control frente al del Xbox One. Tiene algunas mejoras, por supuesto, como lo que es el D-Pad. Este D-Pad es un D-Pad bastante bueno. De hecho, si lo comparamos con uno de los mejores D-Pads, que es el del Logitech F310, pueden observar que este tipo de D-Pad es el indicado. Aquí tenemos otro, su control, que es el del PlayStation 4. Como pueden ver, el D-Pad es, digamos, separado. Lo cual nos puede dificultar un poco más al momento de hacer movimientos en juegos de peleas. Y puedes ver, mis opiniones frente a este control son varias. En primera, los joysticks se sienten bastante blanditos, comparados al de el F310. Este tipo de joystick ya es un poco antiguo. Solamente para tenerlo como perspectiva, ¿no? Hay que compararlo con otro tipo de controles. Este control se siente bastante suave en sus palancas. No es tan, tan, tan rígido como quizá el de... Podemos poner de ejemplo incluso el del Elite Controller. Que ese es un poco más rígido, por lo que he estado observando en las reviews. Los botones, pues, son similares al del Xbox One. El control del Xbox One. Solamente que tenemos una mejora en lo que son las dimensiones. Este control tiene sus botones más juntos. De hecho, es lo primero que pude percatarme. Y de hecho, se ve más estético que el del Xbox One. Otra cosa a destacar es el nuevo botón que tenemos aquí. Que está bastante genial, ¿no? Para usarlo en la consola de Microsoft. En computadora aún no le he encontrado un uso. Pero, pues, bueno. Imagino que la van a actualizar más adelante en la aplicación de accesorios para Windows 10. Los gatillos es algo que también me ha gustado mucho de este control. Se sienten bastante blanditos. De hecho, cuando llegamos al límite del gatillo. Se puede sentir como es bastante blando. Como si tuviera un pequeño colchoncito al momento de llegar a este punto, ¿no? De que tocamos fondo. Los triggers estos, pues, también son bastante suaves y responsivos. De hecho, han mejorado eso. Y es que podemos hacer el click desde aquí. No hay ningún problema. Prácticamente es una mejora bastante buena de este control. Y, pues, ¿qué más podemos decir? Tiene la misma entrada para los audífonos y para este tipo, digamos, DAC. En el cual podemos controlar el volumen y demás. Tiene Bluetooth, por supuesto. No tiene esta franja que divide lo que es el control en lo que es el Xbox. Está bastante cool esto en lo que es diseño y funcionalidad sobre todo. Demos el botón para sincronizarlo. El puerto para las baterías. Ahí está. Cerramos. Y una de las grandes novedades es de que tenemos un puerto USB-C. Esto facilita mucho las cosas al momento de comprar cables. Ya que, por ejemplo, el del PlayStation 4 no es por tirar hate. Pero este micro USB. Y, en general, todos los controles con micro USB son bastante malos. En ese sentido, ya que suelen tener un falso contacto cuando pasa cierto tiempo. Este es un problema del micro USB. No tanto del control. Pero sí que hay algunos controles que mejoran esto. Poniendo algún tipo de seguro en esta zona. En este caso, el PlayStation 4 no lo trae. Pero, si compras un buen cable, no se debería de soltar. Eso sí, como les digo, con el tiempo se va despegando. Y vemos lo que son los alámbricos, más bien. Los cuales no lo podemos retirar. Sino que está pegado directamente a la placa. Estos también son bastante buenos. Ya que, pues, no tenemos ningún tipo de problema en el momento de estar jugando. Usando Steam, Epic Games. Todos los launchers que conocemos para jugar nuestros videojuegos. Y, pues, bueno, el del Xbox es bastante bueno. Por este tipo de entrada que tenemos aquí. Pues, es muy sencillo de encontrarlo en las tiendas. La ergonomía es genial. Pienso que es el mejor control hasta la fecha. Inclusive, hablando de controles de Razer. Pienso que este tiene ya una historia en lo que es el desarrollo de la ergonomía de este control. Es bastante redondito. No le encuentro fallas en ese sentido. Quizás está más diseñado para manos un poco más pequeñas. Eso sí, es un poco más pequeño que el Xbox One. Y, pues, esto es bueno en general para las personas que tienen manos pequeñas. Que son niños o mujeres, ¿no? Y, pues, ¿qué más? Yo creo que eso sería todo hasta este punto. Ahora, mis opiniones al momento de estar jugando. Que es el primer tema de compatibilidad. Hablando del tema de compatibilidad en Windows. Es excelente. Por supuesto, podemos jugar cualquier título. Que sea compatible de comando. Podemos usar este control. Y no vamos a tener ningún problema. Cosas a destacar al momento de estar jugando. Es de que, pues, sí es cómodo. Es responsivo. No tenemos problemas. Eso sí, he notado que tienen un margen de error un poco más grande de lo que me gustaría. Es decir, aquí tenemos este, ¿no? El Logitech F310. Este joystick, si hacemos así, se regresa, ¿no? Ahora, si intentamos hacer un pequeño movimiento así. Ahí creo que ahí se abre la cámara. Se regresa, ¿no? En este caso, el del Xbox Series X. Pues, sí he notado que podemos moverlo un poco más. O sea, tiene una pequeña zona en la cual lo mueves y se queda, ¿no? O sea, eso no es un problema en el momento de jugar. Pero es algo que yo quería destacar de este tipo de controles. Que yo pienso que es ya por el tipo de joystick. Ya que esto también sucede en los controles de PlayStation 4. Ya que al ser más pequeñitos, lo que es el área de donde se mueve el joystick. Pues, sí que son un poco más sensibles que los controles anteriormente mencionados. Como el F310. Inclusive los del PlayStation 3. O los de... A ver, otra consola. Bueno, se me ocurre otra consola. Pero acá tenemos otro ejemplo. Que tienen esta zona mucho más amplia. Y son más incluso precisos, ¿no? De hecho, he visto que el control de Razer, el Tournament Ultimate. No. El Razer Ultimate. Ajá. Tiene, este... Digamos, esta longitud, ¿no? Al momento de girar los joysticks. Pienso que es por lo mismo. Es más preciso al momento de jugar. Pero eso sí es más incómodo. Ya que a mí me gusta más. Ese tipo de joystick. Que es más cerrado, ¿no? Se podría decir el círculo. Pero, pues bueno. Eso se arregla con... Poniéndole, digamos, intercambiando la palanca. Y poniéndole una más chaparrita. Y, pues, ya con eso tendríamos una mayor comodidad. Que, en el caso, como se comentó, de Razer Ultimate. Lo tiene. Y, pues, bueno. Yo creo que eso sería todo del control del Xbox Series X. Si les ha gustado este video, dejen su like. Sus comentarios aquí abajo. Y, pues, nada. Nos vemos. Yo soy el Gato Man. Y recuerden, dominaremos al mundo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.